En una mesa Perfumada de licor Están los vidrios Que han atopado y rompido Mi llanto amargo Se confunde con el vino Pero qué importa Mientras lo haga yo por mí Estoy bien loco Aventando las bolterias Me tiene miedo Hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo Puros besos tu retrato Y entre mis gritos De dolor lloro con él Si al negarme Las caricias que te pido Me entrego al vino Que también es un placer Torní borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete O acaba de salir Mis brazos tiemblan Y mi vida se descarga Desorientada Sin saber a dónde ir Estoy bien loco Estoy bien loco Aventando las bolterias Me tiene miedo Me tiene miedo Hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo Puros besos tu retrato Y entre mis gritos De dolor lloro con él Si al negarme Las caricias que te pido Me entrego al vino Que también es un placer Te pido de corazón Que te olvides de mi nombre No eres mucho para mí Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios Yo los tengo ni los negros Pero si puedo decirte Que te quise y no lo quiero Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en mí Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te puedo decir Ya que te puedo decir Que el retrato que me diste Conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo Lo traigo como un recuerdo Es a ti El retrato que me diste conmigo Siempre lo traigo Siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo Del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte Porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo Es a ti Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarme Que puedo hacerte más Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón no sabe Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Voy a cantar Voy a cantarles mis penas Voy a cantar con dolor Porque se ha ido Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré La quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido La pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol Muere Y el día Al oscurecer Pero si es de día O de noche Solo pienso en ti Mi mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé Yo solo sé que la pierdo Y que es todo Mi amor Cuando la miré La quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido La pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol Muere Y el día Al oscurecer Pero si es de día O de noche Solo pienso en ti Mi mujer Música 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 Pornita de mi vida Si vieras Cuanto he sufrido Yo Desde el día De tu partida No sé a mi mente Que le pasó Apenas como hoy No duermo Yo siempre estoy Pensando en tu amor Voy viviendo Del recuerdo Y está muriendo Mi corazón Ay por qué no vuelves Aquí a mi lado Mira que te quiero Con pasión Tú sabes muy bien Que yo soy tu esclavo Y encaderado estoy a tu amor Me siento triste Por tu partida Quizá yo fiel Que me equivoqué Sabes que te quiero Y tal vez por eso Yo sin tus besos Me moriré Música 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 Pornita de mi vida Si vieras Cuanto he sufrido Yo Desde el día De tu partida No sé a mi mente Que le pasó Apenas como hoy No duermo Yo siempre estoy Pensando en tu amor Voy viviendo Del recuerdo Y está muriendo Mi corazón Ay por qué no vuelves Aquí a mi lado Mira que te quiero Con pasión Tú sabes muy bien Que yo soy tu esclavo Y encaderado estoy a tu amor Me siento triste Por tu partida Quizá yo fiel Que me equivoqué Sabes que te quiero Y tal vez por eso Yo sin tus besos Me moriré Música Música Me abandonaste Porque dices Que soy pobre Y que no tengo Pa' comprarme tu cacá Fíjate bien Cuando me mires Caminando No todo es piedra Lo que cargo En mi morral Música Fuiste muy falsa Fuiste muy falsa Al entregarme tu cariño Porque confiado Yo te di mi corazón Nunca pensaba Que tu amor Se acabaría Como se acaba El día Al caer el sol Que ingrata fuiste Al decir Que me querías Que me amaría Siempre Siempre Con fervor Fueron mentiras Las cosas Que me decías Porque ahora sufro Pa' arrancar Esta pasión Yo que pensé Que tu amor Era sincero Y que jamás Olvidarías Tu mi querer Fue para ti Mi cariño Pasajero Hoy por mi parte Me ha tocado A mi perder Música Fuiste muy falsa Al entregarme Tu cariño Porque confiado Yo te di mi corazón Nunca pensaba Que tu amor Se acabaría Como se acaba El día Al caer el sol Música Que ingrata fuiste Al decir Que me querías Que me amaría Siempre Siempre Con fervor Fueron mentiras Las cosas Que me decías Porque ahora sufro Pa' arrancar Esta pasión Música Camina y camina Corazón De frente Camina y no vuelvas Tus pasos Salverás Este amor Es inútil Comprende Por qué Con el tiempo Camina y no saluda Camina y camina Sin rumbo A la vida Llorando en silencio Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Y si la jornada Te clava una herida Seguir Caminando Tu amor Es muy largo El camino En la vida Corazón Ya rendido No vuelvas Jamás Desde tu cansado Camino Porque es tu destino Sufrirá No ves Es en vano Amar un cariño Amar un cariño Honrarlo Quererlo Y ser suyo Nomás Cuando menos piensas Te brindan olvido Y tu enamorado Lo has de curar Es muy largo Es muy largo El camino En la vida Corazón Ya rendido No vuelvas Jamás Detén Tu cansado Camino Porque es tu destino Sufrir Y llorar Y llorar Quererme me dijiste en aquel día, y que siempre serías para mí No fue cierto, era pura hipocresía, porque siempre te burlabas de mí Ahora dices de nuevo que me quieres, que lo nuestro fue algo muy bonito Pero tu alma en la mía ya no se mete, porque tengo otra que esa si me quieres Yo de ti siempre estuve enamorado, pero a mí esto se me podrá pasar Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Ahora dices de nuevo que me quieres, que lo nuestro fue algo muy bonito Pero tu alma en la mía ya no se mete, porque tengo otra que esa si me quieres Pero tu alma en la mía ya no se mete, porque tengo otra que esa si me quieres Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Amor fingido siempre me lo han sobrado, ay con el tiempo tu te arrepentirás Se que pierdo porque orgullo lo he tenido, por orgullo no nos podíamos querer Yes Música Hoy que te alejas de mí, mi corazón sufre por ti, mi corazón sufre por ti, pero en tu ausencia tú pienses en mí. Música Tu cara, tus ojos, tu voz son la razón de mi existir. Música Cuanto nos queremos nosotros y si tú no vuelves me voy a morir. Música Música Si me recordarás, tú en mi corazón siempre estás. Música Tu cara, tus ojos, tu voz. Música Tu en mi corazón siempre estás. Música Para ir a tu casa debo hacer, más de diez kilómetros a pie. Música Es lo que no entiendo, lo que me lleva, para irte a ver. Música Si eres una niña, que aún no cumples los dieciséis. Música 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 Y esa gente sentirse dichosa, ante un mundo vulgar y embustero. Música 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 Que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que a un poder. Música Música Y su tumba es el mismo agujero. Música Música Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, entre pobres me siento dichoso. Música Si es amando, doy mi amor entero. Música Música Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Música Yo le entiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló. Música 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 Si es amando, doy mi amor entero. Música Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Música Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Música Yo le entiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló. Música 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 Oiganme las cosas que les voy a contar, oiganme las cosas que les voy a decir, ya encontré a mi noviecita. Música La que yo buscaba y ahora la encontré, la que yo buscaba y ahora la encontré, y se llama Margarita. Música 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 Cuando yo la miro, no se que pensar, yo la quiero mucho y que lindo es, su forma de amar. Música Cuando yo la miro, no se que pensar, yo la quiero mucho y que lindo es, su forma de amar. Música 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 Yo la quiero mucho, pues ella es mi querer, yo la quiero mucho, con ella tiene que ser, esa linda florecita. Música Música Si me corresponde, pues ella es mi querer, si me corresponde, pues ella es mi querer, yo me llevo a Margarita. Música Música Y que lindo es, su forma de amar. Música Pasaron por Providencia, ya venían de Santa Elena. Música Música Donde les habían pagado, treinta kilos de la buena, Manuel Valdés y Martín, sufrieron terrible pena. Música Por el camino donde iban, los estaban esperando. Música Como no les tenían miedo, ya se fueron preparando, Martín se subió a la copa, y Manuel la lleva riando. Música Llegó el momento esperado, ya estaban los enemigos. Música Se formó una balancera, y cayeron tres tendidos, después alguien a Martín le pegó uno en los sentidos. Música De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado. Música El que anda por mal camino, debe de andar bien armado, pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado. Música Música Martín López se llamaba, y le apodaban el Choré. Música Música Luego que ya lo mataron, y le expulgaron su ropa, no le encontraron nada, y le abrieron la cabeza, porque tenían que cumplir las órdenes de la mafia. Música Música De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado. Música El que anda por mal camino, debe de andar bien armado, pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado. Música 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 Me despreció mi novia, cuando a Martín lo ha querido. Música No supo comprenderme, yo no me explico por qué. Música Sería por mi pobreza, o su maldito orgullo, por el que me siento limpio, yo nunca le falté. Música Música Nos juramos amor, ante Dios y ante un altar. Música Cuando iba a imaginar, que ya me iba a preciar. Música A Dios le estoy pidiendo, que se busque un apoyo, que sepa comprenderla y que la sepa amar. Música De lo que estoy seguro es que le van a sobrar, no más para destrozarla y la echan a volar. Música Música Nos juramos amor, ante Dios y ante un altar. Música Cuando iba a imaginar, que ya me iba a despreciar. Música Ahora que lo comprendo, ya me estoy dando cuenta, que así como la quise, así la voy a odiar. Música Música Que sepa comprenderla y que la sepa amar. Música De lo que estoy seguro es que le van a sobrar, no más para destrozarla y la echan a volar. Música 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 Música